bueno entonces vamos a entregarle las ayudas que estamos en el próximo vídeo le trajimos una ayuda a la abuelita a la abuelita de merejilda maseca miren pero está malito que dejo pero dígame cuando vengo para hacerlo yo buenos para esperarlos para esperarnos le trajimos más agua le trajimos más pero se nos rompió uno dos de estos suficiente para el café es suficiente para el café va ya terminó aquí miren cereales me trajeron en bolsa me trajo un hermano en bolsa dos bolsones aceite jugos damos un jugo a la niña una de niños necesita una ayuda también también si va a compartir ahí se toma sus jugos eso le cae bien yo no comí tortillas galletas le gustan ah si son pocos galletas café buen café jajaja buen café y mire para que le eche los tamales ah eso es lo mejor hermano al caldo de gallina tengo un bote también se compre yo solo comprando para eso lo único que el chile va a tener que comerse a su hijo porque a usted no le cae bien pero a mi hijo si le gusta a él si le gusta arroz mire cuánto arroz es como arroz de un gelo para que tenga fuerza y si me va a reventar el estomago tonto arroz el tripón se le va a reventar ajajaja azúcar mire gracias tengo azúcar ese sí le encanta ver azúcar sí y la avena el moche también mire ese así lo va a producir mucho en caparina también en caparina a mi yo también el moche así crudo en jugo en jugo mire pan mila mire ajajaja aquí está la leche mire el pinito todavía tengo el requerente todavía tiene todavía tiene todavía tiene pero aquí hay otro mire todo eso le pongo a mi hijo para que le caiga bien le trajimos espaguetis 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 esta la salsa mire aquí está la sal para que le eche la mire esa es la compra que le dejamos las bolsitas ay 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 esa ayuda se la envió esa se la envió guadalupe delgado venganse para acá mire pero es de guadalama no ella vive en estados unidos de estados unidos de estados unidos no le digo que la miran en estados unidos mucha gente la mira en estados unidos ma prefieres llegué a mai si la muestra se llama guadalute guadalupe guadaloupe delgado Le mando muchas saludes en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a esa hermana. No la conozco, pero sí, Dios sí la conoce y le sabe el nombre. Lo estoy oyendo que la hermana me está nombrando su nombre de la hermana y bendito sea Dios que ella tiene el acuerdo de mí. No valgo nada delante de ellos, pero sí, Dios les ha puesto sus corazones para mí y así han de ser todo el tiempo en sus trabajos. Y Dios que los bendiga y que me los cuide y que bendezca a todos tus hermanos que están aquí. Esas son mis palabras. Esas son mis palabras. ¿Estás emocionada? ¿Estás contenta? Sí, estoy contenta. ¿Bastante ayuda le están llegando? Bastante, Ana. ¿Le están llegando bastantes ayudas? Sí, me está viniendo, por la gracia de Dios, como le digo a mi hijo. Pero tenemos otra ayuda más. Orlando Rivera le mandó dinero. ¿Estás viendo? Mire, pues. Bueno, pero yo no tengo esto, quiero cantar una tres alabanza. ¿Y después le doy el dinero? Sí. Cante, pues. Cante. Véngase para acá. ¿Sí? Ahí. Cante, pues. Bienvenidos sean todos los hermanos a la iglesia santa de Pentecostés. Tray en alabanza, trae testimonio, para honra y gloria de mi Salvador. Todos reunidos en la fiesta, es Cristo quien va a servir. Poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, poderoso nuestro Dios, el sana, el salva, poderoso nuestro Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sama a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, que sea para vos, gloria al Señor. Ahí está, pues. Vamos a aplaudirle, pues. Aplaudirle, la abuelita. Que viva Cristo, que vive el Rey. Qué bonito canta. Que eso canta. Bien, canta bonito, canta bonito. A si chupiera más. No sabe otros, no sabe otros, otros. No sabe las estrellitas caerán del cielo. Bien. Las estrellitas caerán del cielo, y las virtudes como verán, y las impías del miedo tiemblan, y malos putos se gozarán. No tengo oro, ni plata, más lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, yo te alabaré, Señor. Ahí está. Bueno, para esa persona que le gusta, que a usted les cante, ahora le vamos a hacer la entrega de otra ayuda. Sí, va. Esta ayuda se la manda Orlando Rivera. Orlando se llama. Orlando. Le mandó 500 pesos. Oye, tiene billete usted, miren. Ay, sí. Para que vaya a comprar el tripón. Para que vaya a comprar el tripón. Ya, eso ya está comprado. Ya está comprado. Mire. Dos, tres, para usted, para usted y para mí. Vamos. Entonces, dele las gracias a Orlando, Orlando Rivera. Le doy gracias al Señor por el hermano Orlando Rivera. Orlando Rivera. Le doy gracias al Señor que esta ofrenda que Él me ha mandado sea recibida con las manitas de mi Padre Celestial y yo lo estoy recibiendo con las millas porque Él me la ha mandado y por... No, no sabía. Pero yo en mi malicia le dije a mi hijo que ellos se iban a venir a visitarme. Yo no lo sabía, pero mi Dios me avisaba que iban a venir los hermanos. Y por eso es que yo estoy alegre y contenta con todo lo que nuestro Señor Jesucristo me está dando. Vaya. Esa es su palabra. Esa es su palabra. Y muchas gracias por todo. ¿Va, está bien? Ay, me le da saludos a usted. ¿Va, está bien? Ahí lo va a ver Orlando y Guadalupe que le enviaron esa ayuda. Ajá, sí. Gracias, hermano. Que ustedes están... No sabíamos de la muchacha, la muchacha que está aquí. Ella vino a cuidarla unos días, ¿verdad? Pues, esa es cosa de ella, como le dije yo anoche. El hombre no la quiere, como le digo yo, porque una mujer es despreciada, es despreciada de un varón. Pero yo lo que le digo, que se cuide y si ya se vino para acá, pues, gracias a Dios que esté conmigo. ¿Usted le dio dónde quedarse, eh? Sí, no tengo buena casa, pero... ¿Le dio ahí, pues, ah? Está lástima la tiene. Está lástima. Porque yo me crié, hermano. No me lo están preguntando. Pero yo me crié a fuerza leño. A puro leño, ¿no? A fuerza leño, porque mi abuela me daba de almohada y comida. Sí, ¿no? Arrastraba, mire los caminos conmigo, tal vez con grandes tercios de leña para los señores ricos. Pero yo ya de acuerdo. Y para saludar a nuestras personas, nunca nos ponía. Ahora, no, hermano, ahora. Solo buenos días, ¿sí? ¿Y ya? Ajá. Así es. Le vamos a dar una ayuda a ustedes, 200 mexicanos, ¿no? Para que se compre algo para la mía, ¿o qué? Usted dice que ayer no comió nada. Sí. Venga, para que me compre algo. Muchas gracias, que Dios te ayude. Comprele comida a la mía, porque usted dice que ayer no comió nada, entonces no puede estar así, sí. Sí, esta manita no he chupado llorando. Pero Dios sabe que no tenía nada. No tenía nada para darle comida. Sí. Pues hoy mismo puede... Aquí me imagino que la abuelita, si usted está con ella, ella va a compartir con usted el alimento, ¿verdad? Sí, así, así. Con mi mamá, conmigo, con mis hermanos. Es buena gente. No sé por si yo, no le despreciaba. No le despreciaba. Hasta la mano estaba donde nosotros. Sí, va. Porque el mamá estuvo aquí un día hace 10. Sí. Y como ella le presentió, da vela, son órdenes. Son órdenes. A la abuelita. Muchas gracias por todo. ¿Va a estar bien? Les agradezco mucho. Va por abuelita. Felicita. Nosotros estamos contentos de venir a verla también. Ah, sí. Quizás estás oyen conmigo. Tiene los ojos verde, ¿no? Como no la conocí antes, yo tengo que fuera mi novia. No me hubiera hecho caso. ¿Vas a tener ceula, oyeran ustedes? Porque tengo tripa de vaca, no me hubiera hecho caso. ¿Por qué tiene tripón? Porque tengo el tripón, no me hubiera hecho caso, ¿no? Sí, la tripa de puse lo tenemos. ¿Todos lo tenemos, amor? ¿Todos? ¿Para qué? No, pues para nosotros es un gran gusto, ¿verdad? Venir a compartir con la abuelita. ¿Verdad? Nosotros cuando venimos, disfrutamos. Ya dos veces hemos venido a comer con ella. Y esperamos que no sea la última, ¿verdad? Antes de irme yo para Estados Unidos, pues quiero volver, ¿verdad? Y volver a compartir un plato de comida con ella. ¿Cuál es su comida favorita? ¿Ah? ¿Cuál es su comida favorita? Ay, a todos. ¡Todo! ¿Sí? Chile, tomate, esqueleto. ¿A todos le hacen? No, ando con revés, hermano. No, mamá. Porque ya les dije que yo me crié con mi abuela. Comiendo tirín de niua. Porque entonces no había tortillas, no había nada. Híjole. Íbamos a la loma, así, mire, saco yo aquellos matochos de palo. Mmm. Para comer con sal y azúcar. 90 años, vean, 90 años y camina para la tienda hasta tres veces en el día. Horas camina usted en el día, ¿verdad? Porque aquí para la tienda son como 20 minutos. ¿Tres veces? ¿Y si va tres veces son horas que camina en el día? Ajá. Sí. Y no descansa. No descansa, ¿verdad? Solo lo que me ve lo está aquí, ve. Ajá. La rodilla. Pero ahí, ¿qué? Esa lechita que te digo, le cae bien. La próxima, la vamos a traer esa leche que dice mi mamá. Una leche que es buena para... Sí, ¿verdad? ¿Crece más uno, ve? Más para abajo. ¿No quiere crecer usted, ve? No. De esa leche tomó él. ¿De esa leche tomó yo? No. Bien. Por eso no paro de crecer. Sí, yo acabo de venir a Guatemala y así estaba, mire, ahorita. Aquí tomé leche y creció ahorita. No es cierto, boleta. Esa muchacha es mentirosa. ¿Regáñala? No. Yo quiero que usted la regañe a entender. No me conviene. ¿Por qué, pa? No, es mi visita. ¿Y cómo a mí me regañó? Es mi visita, es usted y su mamá no se que es ella. Y visita, y visita. ¿Pero a mí me regañó usted hace un rato, eh? ¿Qué le dije? ¿Me regañó? ¿Qué le dije? Me dijo viejo barrigón. ¡Ay, sí! Ya se lo olvidó, ¿verdad? ¿Qué me dijo viejo barrigón, verdad? No, yo porque no le dije. Yo sabe que no. Ah, huele. Lleva a tripón, ¿verdad? Lleva a tripón, me desvácame. Yo el tripón les conté. Y con eso se hizo chistes. Mejor no hubiera contado. Fui a su manera con Caraguala. Pero ya lo pagó, ¿ya? Ya. Ah, no, la gente. En los videos me van a decir, Willy, viejo tripón me van a decir. En Gualand, dice. ¿Así me van a decir ahora a mí? La amiga que la mira allí le va a contar a usted que estuvo haciendo chistes del tripón. ¿Su hija le va a decir también? Ah, sí. Ah, no, ahora aquí en el video cuando comente. Hola a don Willy tripón me van a decir. Ah, el fello. Por su culpa, abuelita. No. No. Bueno, mi gente, lo vamos a dejar hasta aquí. Fue un gran gusto, de verdad, poder estar con la abuelita. Nos alegramos cuando venimos a verla. Disfrutamos, ¿verdad? Ya llevamos aquí como dos horas. Gracias a Dios. Sí. Llevamos como dos horas aquí. A las 12 venimos, papá. ¿Verdad? Y ella se alegra, se alegra. Hasta llora de la alegría porque venimos a visitarla. Yo me alegro de ver que ustedes vienen aquí. Se alegra, papá. Sé que muchas personas se han ofrecido mandarnos ayudas y yo siempre lo he dicho, no en video, pero en directo lo he dicho, de que dejamos de recibir ayuda por un tiempo porque tenemos varias ayudas ahí rezagadas y queremos entregarlas para así luego comenzar a recibir de nuevo. Pero si a alguien le nace en el corazón y envíale una ayuda a la abuelita, pues la aceptamos y estaremos regresando para acá, para este lugar, para compartir con ella. Así que bendiciones para todos. Suscríbanse al canal, activen la campanita. Los invito a que vayan a Facebook también y me busquen como yo soy Willy. Ahí estoy. Bendiciones. Hasta pronto.